¡Ahhh! ¡Sopa, sopa, sopa, sopa! ¡Que viene por nosotros! ¡Abre rápido esa tapa! ¡Mueve, mueve! ¡Ahora sí! ¡Cambia, camia! ¿Qué quiere grabar? ¡Ya, ya! ¡Vamos a grabar, ya! ¡Ah, pero para grabarnos ahorita y sin dar todo el tiempo! ¡Ay, ya de a tu celo! ¡Oh, ya, ya! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Por qué no tengo un corazón así? ¡Así como el que te dieron a mí! Bienvenidos a una tercera entrega del Doctor Lágrima. Me he topado con pacientes espectaculares. Me doy cuenta que no soy el único, que hay más personas que se parecen a mí, que no estoy solo en este mundo, que no soy el último romántico que queda. Vamos a hacer un pequeño recuento. En el primer programa tuvimos al gran... ¿Cómo, chucho? Se llama el chico puto... Tuvimos al gran... Menos mal lo recuerdo. Y ahora en esta tercera entrega, ¿qué tendremos? Tercer capítulo de esta huevada y siguen sin pagarme. Por favor, págame. ¿Por qué no tengo un pagador así? Nada, entonces donen para que esta situación cambie. Que pueda aportar un dólar al mes. Esta vez no es un invitado. Esta vez son dos. Si es de llorar, pues llorarán. Si es de reír, pues reirán. Si es de gritar, pues gritarán. Y si es de doler, les dolerán. Vamos a ver a nuestros invitados. Ahora sí, aquí están los invitados. Fuerte el aplauso para ellas, por favor. Eso, chicos. Aquí ustedes no se preocupen. Eso, por favor. Por favor, canse. Se llenó ahorita, se hizo solado. Chicos, ¿cuáles son sus nombres para empezar? Mi nombre es Carlos. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿23? Yo soy igual de edad. Te voy a preguntar cuántos me pones, pero... Bien, empezó la maricona. Ok, ok, muy bien. Bueno, mi nombre es Josué. Gracias muchachos por estar. Gracias por el espacio. Ya no lo habíamos visto. O sea... Otra vez. No se va a acordar de mí, pero yo sí te voy a ver. Ah, sí. Dato curioso. Carlos ya estuvo en ¿de qué va? Pero como público en el capítulo 50. ¡Becis, güey! Hay un clip donde Carlos está... Sale Carlos y sale hablando sobre... No sé quién me da a día. ¿Qué aprendiste tú en ese capítulo? Que no se necesita tener cuerpo musculoso, que sí pueda hacer ejercicio como ustedes. Ok, ok. Estaba nervioso. Muy bien. ¿Cuántos años tienes tú? Yo. Dato curioso, hoy día es mi cumpleaños. No, mentira. ¡Feliz cumpleaños! ¿Sabes qué? Tírale ese canguil ahorita. Producción, me lo consienten ahorita. Digamos que este fue mi regalo hacia mi amigo. ¡Mister Nurita! Porque yo, bueno, digamos que gané el concurso de venir acá. Entonces yo dije, ¿puedo traer un pana? ¿Estás por tu lado? Y justamente era... No somos pareja. ¿Dónde está la cámara? No somos pareja por sacas. Ah, ok. Muy bien. Mira aquí la gente de Supercines, porque estamos en Supercines, te regala un canguil. Puedes hacer lo que quieras con ese canguil. Lo tiraba. ¡Trájalo! Muy bien, chicos. ¿Qué los motivó? Bueno, él ya me contó que él te trajo y que no son pareja. Eso está claro. Yo no sé. ¿Qué te motivó, amigo? Amigo Carlos. A venir acá, a querer estar aquí sentado con el doctor Lagri. Yo vine a quejarme, sinceramente. ¿Vino a quejarse? De las mujeres, porque a veces sí se pasa. Este espacio es seguro para eso. Igual uno como hombrecita, hay que decirlo, sí llora, sí llora a veces. Lo normal. Sí. Pero en corte, en corte. Tú, ya que estás aquí, cumpleañero suerte. No, no, yo sí soy fan de que van. O sea, sí los conozco. No es que te trajeron... Bueno, yo estoy aquí, ¿sabes? Le pregunto. Ya que estás aquí, obviamente que te trae tu amigo, por supuesto, increíble. ¿Qué pretendes hacer aquí en este espacio? Yo vengo a abrirme el corazón para poder expresarme lo que tengo aquí reprimido. Muy bien, porque también es un espacio de amor. Claro, porque uno con panas no puede quizás expresarse como uno de verdad se siente. Así es. Porque lo van a joder. Sí. Yo siempre empiezo esto con un test del llorón. Tienen que responder los dos. Número uno, película que les hace llorar. Una que sí es viejita y creo que también es típica, le voy a decir primero que obviamente es Hachi. Ah, sí, la alperre... Ya, muy bien. Porque no sé, pero al menos a mí como que el tema de los animales me toca full. Ya mueve, te mueve. Y la última de Guardián y la galaxia también. Es muy bonito tener... ¿Tienes una, amigo? Ah, pues yo iba a decir esa. Es que yo no... Perdón, perdón. Con películas no lloro mucho. Me pueden las que son con animalitos. Nooo. Como Guardian. Hay una película que sí es de amor. No me acuerdo el nombre. Era de un chico que es paralítico. Que es multimillonario. Sí, que vive con la chica. No quiero vivir así. Peliculón. Esto está siendo como de los míos. Vamos a anotar aquí muy bien. Sí, ¿para qué? Yo sí les voy a decir de verdad, de frente, yo muy homosexualmente. Dime algo que no sepa. Lloro con tres metros sobre el cielo. Eso me parece adorable. Maric... Qué beca, la estábamos viendo con Melisa. Me acuerdo, en grupeto. Y te acuerdas sentado en mi casa y yo llora y llora. Creo que sí lloré con las dos partes. Tres metros sobre el cielo te duele toda la vida, hermano. Ah, no. Tampoco, tampoco. Canción triste que escuchan para cuando están tristes. ¿Por qué esa huevada de poner música feliz, va a poner música feliz? Cuando estás triste, eso no existe. ¿De verdad hay gente así? ¿Qué cosa? ¿Qué pone música feliz para supuestamente sentirse mejor? No, imagino que existe esa gente rara. Positivo más negativo es positivo. ¿Qué dijo este pendejo? Sí, lo mejor es matemática, sí. Sí, sí, sí. Menos por más es más. Es súper ignorante. Más por más, eso. Sí. Exactamente. Canción triste para entristecerse más. Recientemente escuché una canción, bueno, no sé si la han escuchado, que es Dueles también, de Rezus, creo que se llama. Es una chica que canta. La letra es como que dueles tanto, pero dueles bien porque igual te extraño y te quiero, ¿sabes? Sí, ponte si me va a ser llora. ¿Tienes una? Sí, bueno, yo cuando estoy medio tristón me pongo Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, Marco Antonio Solís. Uy, Marco Antonio Solís. Si no te hubiera sido, sería tan... Camila Rey. No, este es un Alexito, lo veo. Es medio mixto. Al principio estaba duro. No lloro con películas, pero sí me pongo mi playlist. Eso, tu playlist. ¿Tienes una playlist para llorar, Carlos? Yo no soy Spotify, yo no soy Spotify. Un anciano está hablando. Gente, Ares, con todos los troyanos, todos los virus del mundo. Me encargo mi EP3 de YouTube y lo subo a... Es sincero. Es una broma, ¿verdad? A ver, ¿qué prefieren? ¿Lorar por una mujer o porque su equipo perdió? Yo no soy tan... Fútbolero. Fútbolero. Ok, muy bien. Bueno, preferiría no llorar, pero a veces... Pero si toca. A veces toca. Y sí, si lloraba por más una mujer. ¡Se nota! Dilo, dilo, dilo. Malas mujeres. Malas mujeres. Yo sí voy a hacer un comentario muy funable. Bueno, no funables, pero sí va a ser... Suéltalo, papi, eso nos gusta. Sin criticar, sin... Si bien... Somos la forma vivita. Bueno, yo no veo fútbol. O sea, a mí no me gusta el fútbol. Está bien, correcto. Algunos colores. Y bueno, sí, prefiero... Bueno, o sea, no escogería yo, pero creo que lloradón más por una chica. Por una chica, qué bien. Estos chicos van a terminar aquí llorando. Siguiente pregunta, ¿con qué frecuencia lloran? Depende de... si estamos en temporada. Temporada de patos, temporada de conejos, temporada de conejos, temporada de patos. O sea, tú lo dirías por temporada. Temporada de llanto. Temporada de llanto. Aguanta. Si estamos en Mercurio Retrógrado, lloro más. Temporada que caigan la... Depende de con qué signo me encuentres. La carne al asador. Yo veo... Yo aquí voy a analizar, voy a hacer un análisis a ti, Carlos. El sinónimo de llanto y de sufrimiento es mujer. Pobre hombre. ¿Qué daño te han hecho? ¿Cuánto daño te han hecho? ¿Cuál es la más lámpara? La del hijo, ñaña. ¿Cómo? ¿La del qué? ¿La del hijo? Es que ahí fallé yo. Ah, bueno. Se tiene múltiples historias donde a falla uno, a falla de él. Bueno, ahora último. Yo lo viví, ñaña. Yo lo viví. Yo diría que fue ex porque nunca hubo nada. Pero hubo un intento. Yo creo que duele más cuando es intento porque no se logró nada. No lo creo. ¡Qué buena! Oye. Los casi algo duele. Claro. Y yo escuché, no me acuerdo en qué parte, pero que un casi algo duele más porque uno se imagina lo que hubiese pasado pero no pasó. Estás hablando, verga. Yo lo he conocido en una fiesta. Entonces ya de ahí yo tuve que haber dicho que está mal. ¿Crees que conocer a alguien en una fiesta es Red Flag? No. No es Red Flag conocer a alguien en una fiesta. A menos que la conozcas ahí drogándose, inyectándose heroína. Pero de ahí no. En una fiesta pues todo el mundo va a la fiesta. Entablamos una conversación. Muy bien. Salimos. No chasteamos tanto para no ser tan en Palagoso. Muy bien. Ya estaba por graduarse entonces, bueno, me imagino que va a tener muchos estudios. Cuando yo quería seguir saliendo con ella, conociéndonos. Ya me decían, ¿no? Su padre, no me gusta que me llamen. Ya pues yo veía desinterés de su padre entonces ya me cabría. Ya pues, ya pues, ya. ¿Pero tú se lo dijiste o solo te abriste? No, sí se lo dije. Yo estaba decidido y yo quería hacer las cosas bien. Tratando de dar tu 100%. Es lo que todo un hombre hace. Así es. Los varones damos el 100%, señores. Lo peor es que yo después cuando ya terminó todo esto, terminó mal, Carlos estaba mal. Llegó con unas gafas. Él ahí usó gafas. Desde ese entonces nos ha quitado las gafas, Carlos. Muy bien, muy bien. Yo Carlos cogió y se sentó ando en su celular. Carlito, Carlito, ¿todo bien? Eso da pena. Y yo dije, chuta, algo pasó con esta man. Yo pusimos música que pusimos una de Camila. O sea, también van y lo matan. Realmente. Saco mi celular para grabar una historia porque estoy con mis amigos. Estamos todos bien. Ese es un influencer. Claro. Echale un poco a Carlos. Carlos, mira. Pero pásame el video, pásame el video. Se va a parar de subirlo y etiquetarle y que vea que estoy bien. Ok. O sea, le han hecho bastante daño acá. Sí, claro. Y a todo esto, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era ¿con qué frecuencia llora? Ah, bien. Él ya me dijo que cuando hay mujer al lado de él, él llora. Yo voy a contar el ejemplo, ¿ya? Y tú me dices que tanto. Perfecto, yo estoy listo por el tiempo. Entonces, digamos que yo me peleo con alguien que yo aprecio. Supongamos que yo estoy con mi hermano conversando, digamos que discutimos, no sé qué, y llega un punto en donde yo ya quiero, me exalto tanto que no sé si les ha pasado que tienen como un nudo en la garganta. Entonces, me da como tanto coraje como que me da ganas de llorar. Yo, mis mayores llantos son por el coraje. No, mis mayores llantos son por amor, son por desamor. Pero yo lloro muchísimo por coraje. O sea, a mí me cabrea algo y me da mucho coraje y yo lloro. Sí, de pura hijuepucha, yo no puedo más, chico. Siguiente pregunta. ¿En qué posición les gusta llorar? Yo un día, por ejemplo, me quedé dormido llorando amanecido en el piso de la sala de mi casa. Ay, no seas ridículo, por favor. Ah, me levanté hinchadito con un mojo de sapo, todo, pero así, por ejemplo. Yo soy de eso. O sea, es que depende. Chucha, todo depende. Depende de cómo fue que me terminó esa maldita. Si estoy solo en la casa, yo creo que sí llegaría a ese punto de teatro. Es que yo soy muy dramático, yo pienso que estoy en una película. Yo también, pero yo viento. Yo bajo las cortinas, prendo la luz que debe. Pongo el soundtrack. Pongo la canción. Bajo las luces. He llegado a prender velas. Drama total. Como puedas, pruebenlo. Laura Pausini y afuera, justo cuando yo viví en Saus, había la iluminaria, ¿no? de afuera, que entraba una luz. Yo bajaba la cortina, entonces tú tenías una entrada de luz como en rayas, así. Yo allá y se me veía una raya aquí, tenía que caerme una raya aquí, otra acá. Es una preproducción primero. Toda una preproducción. Voy a llorar, déjame preproducir antes. Vamos a llorar bien. Justo yo tengo una terraza para asomarme y me gusta ver así el cielo. A veces camino así por la... Si estoy solo, claro, pero si camino así por la casa o la pared. Y a veces ya me hago el fuerte y digo no, igual acá hay otra. Muchachos, y la última pregunta de este test. ¿Lloran con sonido o prefieren en mute? O sea, no yo sonido de... Claro. O... Es mute. ¿Y tú? No, es mute. Es mute también. Es mute. Chicos, después de este test, la verdad es que son muy extraños, son los primeros pacientes, ambos, porque efectivamente tú, Josué, cumpleañero, tú sí eres más llorón que él, pero al final del día, dicen según mis apuntes y mis análisis, no es que eres tan sentimental, no es que eres tan llorón, simplemente poco sensible, pero... Soy chico sensible. Quiero que me digas que soy un chico extrovertido, así trátame. Soy chico sensible. Sí, pero en tal caso acá me refleja a nuestro querido Carlos que él sí, él es lo más raro que ustedes tienen en Especina. Es como un tipo duro. lo más raro que yo tengo es Carlos. Exacto. Ok, ok. Ahora sí vamos a entrar al condumio, señoras y señores. Primero, ¿de dónde vienen? Bueno, los dos venimos del sur. ¿Cuánto apreciamos el programa que venimos de Chile? Venimos desde el sur. Entonces la verdad vienen del otro polo. Muy bien. Tienen una historia para contar. Ellos dicen que Melisa y yo conocemos que vinieron con sorpresa aquí. tenemos una persona, conocemos una persona que ustedes también conocen. Ya. Y quizás nos alejamos un poquito de esto de todo el amor, aunque también la queremos mucho a esta persona. Nosotros estuvimos, cuando llegamos a la universidad, tuvimos clases de una profesora. Nuestra profesora es, fue y será, Angie González Toscane. ¿Pero por qué se ríen, muchachos? ¿Por qué se ríen, muchachos? Ay, el amor. Ok, prosiga. Pero, ¿por qué estás rojo, Alex? No, no, no. Jamás. Jamás. Pasa, Canguila. Bríndame Canguila, ¿ves? Quiero escuchar la historia. Sí, cuéntame. Nosotros, aparte, ya individualmente, tenemos también nuestro programa aparte, en la que invitamos a la Miss y contamos cómo nosotros conocimos a la Miss, a Angie, antes de nosotros meternos a estudiar. Y cómo conocimos nosotros antes a Angie, por de qué va. Es Angie González Toscanini. En pandemia, estaba viendo yo, pa, qué bacán estos manes, qué bacán. Alex y Víctor sacaron un programa, chéverísimo. Y, pues, veo un capítulo a Niñados vs. Cholos. Y comienzan a hacer la comparativa de Niñados vs. Cholos y aparece la Miss. ¿Cómo se reproducen los camarones? Le invitamos a nuestro programa, que casualmente se llama La Funda. La Funda. Y ahí se llama ese chiste. Y ahí se llama ese chiste. Estuvimos conversando y fue con... ¿De dónde ustedes me vi cargan antes? Ella, algunos que saben, que están viendo, es la carrerita de Comic-Con. Y ella pensó que íbamos a ver... Yo estoy bien Comic-Con, porque yo fui a una convención. ¿Y dónde me vieron? En un capítulo de que va. Con una duda existencial que no me va a dejar dormir, así que no voy a poder dormir hasta que encuentre esa información. ¿Y ella qué dijo? Ella... ¿Qué? Todo es culpa de Víctor, Angie, te mandamos un abrazo. Y ella dijo... Palabras de ella. Que me molestan y... Es que dicen que soy una niñada, yo no soy una niñada. Y todo con el acento. Con el acento. No soy niñada, brad. Ahí hay raza. Nos contó... Víctor me llevó a comer mi primer... Pollo. Su primer bollo de la calle, ¿te acuerdas? En la bahía. ¡Qué niñado! En el caso, mándenle saludos a la Miss. Miss... ¿A la Miss Angie? Miss Angie. Estamos aquí fundando. Amiga de la casa. Amiga de la casa, Angie. Amiga muy buenísima, amiga de... de Melisa. Compañera de... de EliteV. ¿Por qué se reyproducción? Y... Y yo... Y... alumna de Víctor. No, le dijo... Puch, conocemos años milenarios. Ahora sí, después de esta historia ya, gracias por aclararla. ¿Me tenían temblando? Obvio. Pero... Qué bueno. Pregunta puntual. ¿Novia o soltero? Por ahora, soltero. Lo más largo que yo he durado con alguien, relación, son tres meses, loco. Tres meses. ¡Hue de puta! Pero nada. Nada, loco. Creo que la falla soy yo. Creo que es muy obvio que sí. Yo lo más largo, no he podido romper la maldición de los tres años. Pobrecillo. Carlos lo mío, pero con tres meses. Sí, con tres meses. Por ahí va, por ahí va. ¿Tú cuánto? O sea, soltero también. No, Víctor te va a promocionar, tranquilo, Víctor promociona a todo el mundo. Se juzgó. Expo Queso 2024, by Alex. En este programa tenemos un exo de la Expo Queso. El cumpleañero, el cumpleañero. El cumpleañero. Mira, el cumpleañero y todo. Si tú quieres venir y sobrarle la vela, por favor, escríbenos aquí. Incríbete en la Expo Queso 2024. Tenemos un cumpleañero totalmente deseoso. Está expuesto en la Expo Queso. Bueno. Bueno, hasta color que es ochedad. Imagínate el tiempo. ya. Entonces aquí estábamos. Dios mío. ¿Cuánto tiempo has estado más con alguien? Ajá. Un año. Oigan, yo tengo una pregunta para ustedes también. ¿Les ha pasado que han salido con una chica y no han hecho la pregunta ni nada, pero se tratan como recontra hipernovios? Y en ese momento les genera a ustedes el ¿se irá de preguntarle, de pedirle? No, ni merga. Oh. Ya es obvio. O realmente ella tampoco. Es verdad que le pregunten. ¿Qué pasa en sus momentos? ¿Les ha pasado? Yo tengo una historia muy heavy. Cuéntala ahora. Tú puedes. De una vez. Ganador de mil batallas. No soy una chica. Bueno, me la presentó su hermana, que actualmente es mi, no mi mejor amiga, pero una buena amiga. esta persona comenzó a acercarse mucho a mí. Díganme ustedes, si una chica comienza a, oye, eres los máximos. Oye, sí, ya me voy. Chao. Abrazo. Desde el primer día. Ya sabemos lo que quiere. Ya sabemos lo que quiere. Sí, sí, sí. Hoy en día al menos sí. Entonces, yo dije, ¿será que a esta man yo le gusta? Tengo que decirlo ya ahorita que ya me doy cuenta, la verdad que la man, no es que me usó, o sea, para no me sacó plata ni nada, o sea, no. Ok. Pero sí me tenía ahí, ahí, ahí. Porque hay personas que les gusta así. Puede ser, sí. No me gustas, pero me gusta. Pero no te vayas. Ajá, no te vayas. Esta chica era así, ¿sabes qué? Y yo decía, oye, acompáñame al tía. Según yo, me está invitando a salir, loco. Quiere pasar tiempo conmigo, es por algo. Y ahí tú me ves a mí, en el sur, llegando a las fundas, a su casa. Ya llegando a su casa, pensando que supuestamente vamos a pasar un ratito más. Ah, bueno, muchas gracias, padre. Fuiste un niño de los mandados. Tengo un pana que lo tienen así. ¿Qué pasa? Ella me escribió, oye, tengo que hablar contigo. Yo dije, se viene. Mi momento ha llegado. Llegamos, me comencé a hablar, es que tú eres una persona a quien yo le tengo mucha confianza. No, ya vale, madre. No, no, no. Veo, veo sonar reik de fondo. Yo, ¿qué sé? Y me lanza la típica, la típica. Y tú sabes que eres como un hermano para mí. En mi plan, se fue abajo. Y me dice, es que me gusta alguien. A Irna, que esa tal persona era una de mis mejores amigas. Entonces, no, hice algo que si actualmente me arrepiento, ahorita ya estoy bien con mi amigo, todo bien, pero en su momento sí, hice algo que no debía haber hecho. Ellos comienzan a comenzar a hablar. O sea, sí se da de paso. No, Dios mío, me estoy rompiendo en mil pedazos. Comienzan a llevarse más y comienzan a tratarlo a él como me trataba a mí. Él llevaba los pollos ahorita. Entonces, no, más lámparas. Iban a la rostecería, compran el pollo, pero lo comían juntos. Ay, a ver, a ver, barájenmela más despacio. Lo más heavy, que un día estos manes se pelean. Llega esta chica, es que tengo que conversar, es que él es muy maduro, es esto, 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 esto. Tenía dos caminos. Uno, ¿sabes qué? No, él es así, entiéndelo, él de verdad te quiere, él debería seguir intentando las cosas. Anda, pastar. Oh, mira, no te mereces. Yo hablé mal de mi amigo para poder intentar algo con este chico. Desgraciado. Sí, yo sé. Pero se logró el objetivo, ni aprobar. Qué huevada, no aprobó. Qué bebé. Está cabreado con la vida. Sí, en este punto, ya me da coraje recordar eso. Tienes unas ideas extrañas sobre el amor. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, evidentemente, bueno, obvio, pero quiero que salga de sus bocas. Ya, esta es la pregunta para finalizar, la pregunta así maldita. ¿Qué es lo peor que les hizo una ex? Dale, ahí va. Es que no fue casi algo, pero sí me hizo algo lámpara. O sea, no sé. Eso, eso queremos aquí, historias lámparas. El doctor Lágrimas está bien. Cuando yo le, bueno, yo me voy a ir rápido, yo me lo declaré a una chica en uno de estos grupos juveniles que eran en las iglesias. Y como no podía hablar mucho porque estaba por ahí la tutora, la coordinadora, le escribí por el teléfono y se ríe y me dice, amigo. ¿De ahí? Entonces yo, igual, yo había llevado ese día la convivencia una carta y se la di, entonces ya, a la regresada, le pregunté, bueno, ya, pues sí o no. Muy sutil. ¿Ves? La vacunó. Ya, pues te quiero. Está muy hablado. Está muy hablado eso. Me dicen, ah, no. Y yo, perra, no podía ni llorar porque por ahí estaba la tutora. Ahí no termina porque yo después le llevé un ramo de flores por San Valentín. O sea, pero mi pana no aceptaba el no por, pero como el lugar. Por eso les dicen intensos. Ya me ves amiga con el ramo abajo de mi banca, aguantando toda la jornada de ahí hasta salir todo. Yo dije que en una funda porque no sé a qué. Tenía la silueta de la maceta. Era una maceta. Era una maceta. Le llevo una maceta. Ok, le llevo. Le llevo tres latas, me costó. Le llevé también para que corte la hierba mala, por si acaso. Claro, le llevo tijeras, le llevo abundo. Fue haber sido un almuerzo. ¿Tacaño? Y al final le dije, oye, toma, feliz San Valentín. ¿Qué pasa lo votó? Obvio. Sí, soy. Chuta, yo no puedo superar eso, chuta. Lo peor que te he hecho una ex. Dos súper rapiditas. Se metió con mi mejor amiga. Melga, ¿cómo no vas a superar? Esa huevada es peor. Sí, lo digo fácil, pero bueno. Pero luego terminaron. Entonces, una vez que salí con una chica, yo con el recibo este de de Ciudad and Coffee, yo sé hacer origami. Yo lo di, entonces, estábamos hablando, no sé qué, así yo, y yo estaba haciendo acá mi, era una paloma que, cuando tú jalabas, la hacía, movía las alas. ¡Qué ternuritas! Pero bueno, ¿qué fue eso? Yo le digo, ¡ay, qué bonito, que no sé qué! Tomo fotos, subió a sus redes. Bueno, un día que fui a su casa, la paloma por ahí, por ahí, me da pena tu caso. Lo peor es que, no tuve el balón, oye, esa no es la... Se rompieron el corazón. Me siento mejor, ¿sabes? Me siento libre. Se siente mejor, ya sin peso, chicos, ¿verdad? Ahora, no sé lo que va a pasar después que vean este capítulo. Todo va a estar bien. Las chicas le van a llover porque esto es la expo, que es 2024, entonces pueden anotarse. Sí, como si esas cosas pasan. Chicos, por último, un consejo para mí. Yo lo tenía ya pensado. El que ustedes quieran, por favor. Más vale pájaro humano que cien volando. Cuando la vida te dé limones, haz agua de pera y confunde a todos. No entendí. Ok, vos se lo tomo, me lo llevo para reflexionarlo. Bueno, no, ahorita sí. Cuando es para ti, es para ti. Entonces, si las cosas se dieron, fue por algo. Si las cosas no se dieron, también fue por algo. O sea, quizás tú tuviste el error, quizás la otra persona tuvo el error, pero si de verdad esa persona quiere y está contigo de verdad, te ama por decirlo así, va a ser imposible por querer estar contigo. Chicos, el más profundo, tú, Carlos. No sé, yo te diría que no lo des todo. Cranea, analiza, porque a la final, bueno, a la final uno sale, uno quiere, pero puede resultar salir lastimado. Y si se va dando, vas dando más de lo que diste ayer. Es un poeta. Muy bien, chicos, bravo, gracias, gracias. Esto fue un capítulo más del Doctor Lágrimas, gracias a nuestros amigos de Supercines, su canguila, su cola, riquísimo, acabadísimo ese canguil, espectacular. Y bueno, ya saben, denle like, compartan, suscríbanse, donen por sobre todas las cosas para que tengamos una vida más exitosa. Hoy apaga hoy, ya sé quién es, ya no voy a decir, pero sí sé quién es. ya sé quién es, ya apaga hoy. Y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Claro, nunca quiere acabar y ahorita que tiene ese perro va a ser pegado al perro. Ya, 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 abuelito, abuelito. A mí le vas bien matrimonial. ¡Gracias!